La Guardia Civil investiga a 18 personas por captura y tráfico ilícito de especies protegidas. Los investigados cazaban aves fringílidas e insectívoras y las ofertaban en portales de internet de compra y venta. Han sido recuperadas y liberadas al medio natural más de 300 aves de distintas especies. Fueron localizados varios lugares en los que se habían instalado redes abatibles de comederos para atraer aves, en los que fueron sorprendidos infraganti 10 furtivos con capturas vivas y uno de ellos además con 49 ejemplares muertos. La caza furtiva de estas aves supone un grave perjuicio para el medio ambiente, pues son parte fundamental de nuestros ecosistemas. Y estas prácticas están expresamente prohibidas. ¡Gracias!